¿A quién no le gusta un filtro? Más guapos, más likes. Influencers, marcas y creadores lo saben. Atraen audiencias. El problema es querer parecerse a ellos. Los retoques estéticos y la cirugía plástica han experimentado un gran aumento en los dos últimos años. Además, el teletrabajo y las videollamadas han aumentado un 35% la demanda de cirugía facial en España. El dato coincide con la explosión de los filtros de belleza en las redes sociales, el eterno y falso catalizador de felicidad. Cada vez hay más jóvenes que le piden a sus cirujanos un resultado similar al de su propio filtro de redes sociales. El problema es que muchos de esos filtros alteran las facciones, lo que podría ocasionar una deformación corporal facial o lo que es lo mismo, dismorfia de Snapchat. Yo como creador llevo más de un año creando este tipo de contenidos. Hice el famoso filtro de qué princesa de Disney eres. Círculo a nivel mundial. Por hora subió unos 5.000, 10.000 seguidores. Yo hago filtros de color, como filtros 3D, como juegos. Hago filtros de belleza. Mi público en general es lo que más pide. De hecho, el filtro más famoso que tengo te pone un color bonito, la cara te la corrige entera y tal vez los labios te los ponga un poquito más más gorditos. Muchas veces uso filtros en mis stories porque es verdad que hay filtros que si tienes un poquito de ojeras te las quitas. Te alisan un poco más la cara, te ponen blanco en los dientes. Tú decides cómo enseñarte al mundo y más si eres influencer estás expuesto 24-7. Y muchas veces esos stories los tienes que hacer. Yo, por ejemplo, tengo una amiga. Tiene un filtro de estos estéticos. Cuatro miles de millones de personas utilizan su filtro. Una cosa es que te pongas filtro y otra cosa es que te retoques la foto de tal manera que cuando conoces a una persona no sabes que eres tú. Eso me ha pasado. Pero ojo con los filtros de belleza porque la obsesión por parecerte a ellos tiene nombre. Se llama Dismorfia de Snapchat y la Universidad de Boston ya ha alerto de ello. Podríamos decir Dismorfia de TikTok, de Instagram o de cualquier otra red social. Está asociada al término de Dismorfia corporal. Es un trastorno de todos los trastornos ansiosos o obsesivos compulsivos, que consiste básicamente en cuando una persona cree que tiene un defecto corporal y entra en una especie de círculo o entra en unas pautas de conducta en las cuales intenta corregir ese defecto, aparte de en muchas ocasiones evitar conductas sociales o intentar corregir ese defecto también por procedimientos incluso de cirugía o de otro tipo. Muchos pacientes acuden con esa imagen perfecta que obtienen mediante su tratamiento retoque digital. Doctor, así me quiero ver. Realmente cuando me vienen con esos filtros me suele pasar con la nariz, con los labios y con los ojos. Narices muy chiquititas, labios mucho más grandes, ojos muy rasgados. Son pacientes que realmente tienen un sentido alterado de su físico. Ayer estuvo aquí una niña de 17 años con su mamá porque estaba muy acomplejada con la boca que tenía. Y me trajo una foto y se lo dije, le dije, tu labio no es así, nunca va a quedar así. No puedes pretender tener un labio tan grande. ¿Pero puede el confinamiento haber provocado un aumento de estos casos? O sea, post cuarentena fue increíble. Tuvimos una avalancha más que nunca. Mire, lo que ocurre con las redes sociales, y ahora estamos viendo lo que dice con la pandemia, y estoy yo incluso viendo pacientes que me han comentado de tantas horas delante de una pantalla viéndose la cara, pues con zoom concretamente, ¿no? La mayoría de los dispositivos tienen un objetivo en la cámara que es un gran angular. Se llama, en términos ópticos, se llama distorsión en barril, con lo cual no es real lo que está viendo el paciente. Mira, yo creo que cada vez más nos preocupamos por nuestra imagen, principalmente porque todas las herramientas que utilizamos son para que los demás nos vean. Y eso hace que muchas veces acudan a un cirugano con una preocupación mayor de la que realmente es. Por lo cual se están creando unas expectativas irreales. La imagen nos preocupa cada vez más, y así lo aseguran las estadísticas año tras año. Los datos tanto de nuestra asociación, como de la sociedad americana, como de la sociedad internacional mundial, demuestran año tras año, año tras año, un aumento en la popularidad o en el auge de las técnicas de cirugía plástica estética. ¿Quién pone el límite? Yo creo que el límite lo debe poner el médico. El médico debe aconsejar al paciente que el paciente tiene que venir a nuestras consultas a informarse de los tratamientos, de los posibles tratamientos y los resultados obtenidos. Hasta Facebook se ha dado cuenta. Por eso le pidió a los creadores de sus plataformas no más filtros de belleza que alteren la realidad. ¿Hemos aprendido de la lección? Es evidente que las redes sociales tienen un lado negativo que yo creo que se ha de educar, porque las redes sociales, si se les hace un buen uso, pueden ser muy positivas, pero tienen un lado negativo y es que hay que saber discernir, ¿no? O sea, lo que no puedes hacer en redes sociales es compararte con los demás. Eso es muy fácil caer en eso. Supongo que como todos los creadores tenemos esa responsabilidad en cualquier ámbito. Tienes un arma de doble filo que puede funcionar muy bien, de manera lúdica, se ha utilizado los filtros para hacer cosas muy interesantes, pero cualquier instrumento mal utilizado es peligroso. Así que, ya sabes, úsalos bien.